Como sonido cuando tú me acaricabas Mi mitad de la pobre boca Sin poder a volver al pasado Y yo No vengo a poder Ponte de los jeans Pero no te amo No vengo a poder 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 Nara Mi mitad de la pobre Es la fuerza Es la fuerza Y no las demás Después de un poco Pero no te amo No te amo No te amo No me siento No me siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!